El caballero se agarra y se agarra. La agarra, eh. La agarra y el caballero se agarra. Ya es, ya es. La agarra y el caballero se agarra. La agarra y el caballero se agarra y se agarra. Buenas tardes a todos. Yo estaba aquí hablando con Óctal y con Miguel y tenéis una suerte tremenda, inmenso, tenéis la suerte de tener unos padres que se preocupan todos los días por traeros antes de nada, por llevarlos, por ir a los partidos, por estar en mando, no solamente al Cial, sino a la Revisión, que son los primeros, las notas son los primeros. Y después es el deporte. Tenéis suerte porque tenéis entrenadores, gente que se preocupa por vosotros, que os tratan como si fueran vuestros hijos, sus propios hijos. Gabriel Domínguez, ¿vos quieren? Marco Antonio Fernández, ¿no es? Marco Antonio Fernández, ¿no es? Marco Antonio Fernández, ¿no es? Ha llegado. Vamos a ver. José Manuel Acosta, ¿no es? José Manuel Acosta. José Manuel Acosta, ¿no es? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.